La embajadora de la República de China-Taiwán en El Salvador, Florencia Miaohung, realizó una gira por los municipios de Chirilagua en San Miguel e Intipuca y el Carmen en La Unión para entregar un cargamento de 1.793 paquetes alimenticios a las familias que resultaron afectadas durante el reciente enjambre sísmico ocurrido en tres municipios de la zona oriental. En cada uno de los lugares, la embajadora recalcó que los donativos provienen del gobierno y del pueblo de China-Taiwán como una muestra de solidaridad para nuestro pueblo y en especial para las familias que sufrieron pérdidas a causa de los sismos. La diplomática indicó que cada paquete contiene maíz, arroz, frijoles, azúcar, aceite, pastas y atoles como para alimentar a cada una de las familias beneficiadas por un lapso de 10 días. A la entrega de alimentos se sumó la acción solidaria de la fundación taiwanesa Simply Help que donó lámparas LED para el proceso de reparación de escuelas dañadas del municipio de Chirilagua mientras que en el municipio de Intipuca entregó un cargamento de juguetes y en el Carmen frazadas para las familias afectadas en esta zona. Informo para la prensagrafica.com Flor Lazo